Patti Valle Benítez tuvo una actuación destacada en el Campeonato Mundial de Paranatación Madeira 2022 en Portugal. La multimedallista paralímpica logró dos medallas de bronce, la primera fue en 50 metros libre S3 con tiempo de 58'37, la de Estados Unidos Leanne Smith se quedó con el oro y la británica Ellie Shealy se colgó la plata. La americana logró el mejor tiempo con un 40'32 mientras que la europea marcó 49'76. También en los 100 metros libre S3, Patti Valle subió al podio y se quedó con la medalla de bronce con un tiempo de 2'06'05. México llegó a un total de 6 oros, 6 platas y 13 bronces, logrando 25 medallas y quedando en el décimo puesto. RTQ